Desde medios radiofónicos de Michoacán, en esta noche de miércoles, sigue con nosotros Guillermo Valencia Reyes. ¿Negociaste con los caballeros templarios Guillermo? En ningún momento, yo no tuve absolutamente ningún tipo de apoyo de esas gentes. ¿De ninguna manera? ¿Conociste a la tuta? No, de para nada, yo no tengo necesidad de dialogar con esas gentes. ¿Al jefe de plaza de Tepalcatepec lo conociste? No sé, no sé ni quién ni el jefe de plaza. ¿Te reuniste con ellos? No, en alguna ocasión participé en reuniones donde participaron otros poliquiados, pero obligados. Pues de las cuotas, las cuotas que es algo que todos los municipios de Tepalcatepec y de Michoacán lo hacen sin excepción desde hace mucho tiempo. ¿Ya aceptaste dar las cuotas? No me quedaba de otra, era eso, morirme, que me mataran, que me asesinaran, ahí me lo dejaron. Claro, conozco varios, varios de mis amigos han sido asesinados a manos de criminales, tan solo por atreverse a hablar de esas reuniones. Y yo lo hice desde antes de que todo este tema pasara, yo lo denunciaba públicamente. Ahí están las grabaciones, ahí están en internet, digo, no tengo por qué echarte mentiras. Tengo denuncias, tengo solicitudes. Cuando nadie hablaba, yo sí hablaba. Cuando nadie denunciaba, yo sí denunciaba. Y no me hicieron caso. ¿Quién fue tu vínculo, Guillermo, para llevarte al grupo? Yo nunca fui a esas reuniones que se hacían en el cerro. Yo quiero dejártelo muy claro. Porque a mí me daba mucha molestia cómo mucha gente, inclusive presumía ese tipo de reuniones, cómo mucha gente se sentía afortunada de que fueran llamadas ese tipo de reuniones al cerro. Y yo la verdad es que siempre traté por todas las maneras de esquivarlas. Por tal razón es que yo me siento tranquilo y con la justicia tranquila. Ahora bien, participé en algunas reuniones que ya las dejé bien claras en una declaración voluntaria que hice en la CEIDO, en PGR. Y vaya, ahí están los nombres, ahí están las ocasiones. En varias veces que lo hice pues fui amenazado, en algunas muy pocas fue... ¿Quién estuvo bien engañado? Pues no quisiera dar los nombres en los medios de comunicación. Ya está bien estipulado en esa declaración. Jorge, mi vida corre peligro. Mi situación es muy compleja. Yo, el estar aquí en Morelia, para mí es un riesgo cada minuto de mi vida. Yo estaba en una posición muy cómoda en Estados Unidos, lejos del peligro, lejos de las amenazas. Sabía que no me iba a pasar absolutamente nada allá. Y decidí regresar porque no podía estar ajeno a la suerte que corre mi familia, que corren mis amigos, que son amenazados, que llegan a su casa con manos armados a amenazarlos y que se tienen que andar cambiando de casa cada rato. Yo no podía estar ajeno a esa suerte. Y para mí el hecho de estar aquí, corro peligro no solamente por los grupos delictivos, sino por la magia que está detrás de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para el desarrollo y la paz de Michoacán, que ni ha habido desarrollo ni ha habido paz. Y vaya, el que yo abunde en este tipo de temas no me ayuda en nada en lo absoluto a tratar de preservar mi vida. Me cuido mucho, tomo medidas extraordinarias para estar aquí en Morelia y trato de hablar y de ser lo más prudente. Lo que sí te quiero decir y puntualizar es que en Michoacán es muy complicado saber con quién estás y con quién estás. Yo pude en algún momento de mi vida haber tenido algún tipo de relación, de amistad con alguna persona que yo lo conocí como una gente buena y que resulte que a la postre pues hayan dado malos pasos. Yo no sé, el gobierno federal debió de haber puesto un cartelón con todas las caras y todos los nombres de los criminales porque nada más veíamos cuatro y en fotografías pues que no se veían muy bien. Yo sí te quiero decir que nadie en Michoacán está exento de haber conocido en algún momento de su vida a alguien que haya tenido que ver con temas delictivos. Y lo que sí también te quiero decir es que hay mucha gente que yo sé y conozco como gente buena, como gente honorable, que a la postre el gobierno dice que son malos, que son narcotraficantes porque al gobierno se le ocurre y también conozco gente que era narcotraficante, que sé que son asesinos, que sé que han dado en todas sus vidas cuestiones delictivas que ahora para el gobierno ya son los buenos porque se metieron al tema este de las autodefensas. Es decir, es un galimatías lo que está pasando en Michoacán, hay una justicia selectiva, no se aplica la justicia de manera equitativa para todos, ni se aplica como debe de ser, pronta y expedita, se aplica la justicia de manera selectiva cuando así corriena los intereses de alguien y para desviar la atención pública de alguien porque si se fuera a aplicar la ley para Evo y Michoacán no solamente habría presidentes municipales en la cárcel, muchos, habría diputados locales, diputados federales, habría líderes sindicales, habría exgobernadores y no solamente de Michoacán. De todo el país, cuantos gobernadores, exgobernadores han sido señalados por instituciones de Norteamérica de estar vinculados por el narcotráfico y nada más porque tienen la gracia del poder son intocables. Es decir, es una... Jesús Reina tenía la gracia del poder, fue gobernador. No, no lo creo, a Jesús Reina le estorbaba a mucha gente, a mucha gente poderosa en México y Michoacán le estorbaba y vaya, qué mejor forma de aplicarle la ley. Pues que quizá entonces, ¿dónde sale con... Es un video, es un video y yo te lo quiero decir mucho antes de que lo conocimos, yo me presenté en PGR, en Seido, ya se hablaba de que había algún video. Yo les dije, en la PGR si ustedes tienen un video podrán darse cuenta de que yo no estuve en ninguna de esas reuniones. Y yo te quiero decir, yo en ese video veo a Jesús Reina amenazado, nervioso, no tengo mi intención justificar ni ser abogado de nadie, pero a diferencia de otros videos como el del presidente, el presidente de Lázaro Cárdenas o el hijo del exgobernador Vallejo, pues que se ven a toda madre, inclusive uno echándose una cerveza, pues uno puede comparar quién fue de ganas y quién fue obligado. Y yo te quiero decir que si en algún video apareciera un servidor por haber estado con alguna persona, que no sé si haya sido un líder o no, porque te voy a decir una cosa, no eran momentos cómodos para mí, no eran momentos que yo diga, ay, me siento orgulloso, ¿quién es esta persona para acordarme de él? No, eran momentos incómodos, yo llegué a ver presidentes municipales llorando en ese tipo de situaciones. No, 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 por respecto a ellos no lo voy a decir, pero sí te voy a decir que son momentos en la vida de uno que tratamos de olvidar, porque son momentos para mí difíciles, a diferencia de otros que se jactaban, tenían amistad con esas gentes que decían rumba y me mandaban a hablar a una reunión al cerro y que los resumían, yo no. Y si algún video llegase a ver, te aseguro que no sería ni tomando una cerveza ni platicando a toda madre. Entonces no descartas que haya video. No, yo no sé, no sé, pero yo lo que sí te puedo decir es que yo, las veces que participé en alguna de esas reuniones, fue obligado y fue amenazado y también fue una situación muy incómoda para mí, fue muy incómoda. Y no creo que haya habido con esas personas que son tan públicas ya, que en ese momento no eran tan públicas, que uno no podía conocerlos como ahora ya se conocen, pues porque creo que me acordaría, sin embargo no lo sé. Y fueron, a diferencia de otras personas, fueron muy pocas ocasiones. También te quiero decir, hay muchos que ya se la pasaban, hay muchos que sí recibieron recursos de narcotráfico, de todo tipo de niveles políticos, que recibieron apoyos, recursos, que recibieron de todo tipo de prebendas de los criminales y que ni siquiera los han mencionado, ni siquiera los han mencionado. ¿Tú los podrías mencionar? No los voy a mencionar porque si de por sí mi cabeza, creo, ya tiene precio para ciertas personas, va a ser peor. Y no puedo abrir más flancos o más enemistades. Y yo sí te quiero decir, no tengo por qué ponerme más en riesgo a mí, no solamente a mí. A mí me importa conmigo lo que me pase. Yo sé que mis días están contados y por lo tanto tengo que cuidarme mucho para tratar de estar los más días que pueda. Pero lo estoy llevando ante las patas a mi familia y a mis amigos y por lo tanto tengo que ser muy respetuoso. Lo que sí te quiero decir es que en Michoacán se está aplicando una justicia selectiva. Quien está bien con el sistema, quien está bien con el comisionado, no tiene problemas aunque se haya reunido con la puta, con el chayo, con cualquier criminal. Y quien no está mal con el comisionado, aunque haya ido obligado, pues él se sigue a aplicar la ley. Yo no entiendo cómo le siguen creyendo a Alfredo Castillo después de todas las mentiras que dio él y su procurador para meter preso a Hipólito Mora con pruebas falsas. Después de todas las mentiras y la fabricación de pruebas que hicieron para detener a Enrique Hernández, líder de las autodefensas de Yurecuaro. Que ya están libres, gracias a la justicia. Y ellos son personas públicas. Hay cientos de personas que no son públicas, que por la misma razón están detenidos, nada más porque este señor quiso y obligó y les puso cuota a los agentes ministeriales para consignar 10 personas al mes, 10 personas al mes para elevar los índices. Lo dice en la Procuraduría, me lo han dicho varios agentes de la Policía Ministerial a través de las redes sociales. Que vaya a mí como descalificarse en las redes sociales de que están... No, no, pero es que mi número es en contra tuya. A ver, las redes sociales de personas con nombre y apellido son unas. Y las redes sociales que utilizan un perfil de Facebook falso para descalificar, para señalar, son otras. Es muy diferente. Ahí me lo han dicho personas con nombre y apellido. Y yo por eso lo digo también. Así como me han dicho que agentes, supuestos agentes de la Policía Ministerial de Michoacán ponen retenes, paran a la gente, les dicen que su carro es robado. Les dicen, no, no puede ser robado, cuando se dan cuenta que no es, les siembran droga. Y ya cuando les siembren la droga, se los llevan a casa de seguridad, los golpean, les sacan dinero. Y ya que están todos golpeados, los dejan ir y ya que les dan el dinero. Esa es lo que es una realidad de que está pasando en Morelia, que está pasando en Michoacán. Bien, presidente, vamos a hacer otra pausa. Estamos llegando a la recta final de Hacienda Entrevista en Michoacán. Acompáñenos, tenemos un buen rato para platicar con Guillermo Valencia.